La mística y paisajística Laguna de Asososca se vistió este viernes de azul turquesa. Sus aguas cambiaron de color debido a un fenómeno natural que se presenta entre los meses de diciembre y enero. Hay buena fuerza de sol y viento, poder prácticamente alcanzar las condiciones normales de calidad del agua en la laguna y volver a restablecer el servicio de agua normalmente como está establecido. Como digo, no hay que alarmarse, es un fenómeno natural, luego la laguna vuelve a su completo estado. Como medida preventiva, lo que hemos hecho es la suspensión momentánea del bombeo. El agua lo que presenta es el olor, entonces para evitar que ese olor se introduzca en la tubería y que llegue a los hogares, pues entonces como medida preventiva hemos parado los equipos de bombeo de manera temporal. Una vez que esto ya recupere, pues nos volvemos a la operación normal. El compañero Barrera señaló que es normal que las lagunas de origen volcánico cambien de color de acuerdo a la variación de temperatura. 19 nuevas ambulancias totalmente equipadas fueron entregadas a los silais de Managua, Ticuantepe y Ciudad Sandino. Alegre, muy emocionada y dándole gracias al gobierno porque antes no teníamos, pues solo había una ambulancia y se hacía un poco difícil para los médicos trasladar cuando se requiere de una especialidad. Entonces, pues, ¿qué le puedo decir? Gracias al gobierno que ya ha dado la recuerda de nosotros siempre. Es sumamente necesaria porque esto nos viene a complementar para facilitarle a la población de nuestro municipio la mayor accesibilidad a los servicios de salud. Cualquier emergencia, nosotros con esta nueva ambulancia vamos a dar mayor cobertura a las 25 comunidades que tiene nuestro municipio. Si hay personas que tienen alguna complicación, alguna embarazada, que esté en una comunidad, en una comarca, en el municipio de Ciudad Sandino, una comarca alejada, entonces ya vamos a poder darle mayor respuesta porque vamos a poder solucionar el problema de mandar nuestra ambulancia a que saque a la embarazada y referirla a la unidad de salud. Con esta entrega, la Central de Ambulancias de Managua completará un total de 40 unidades. A nivel de todo el departamento, Managua dispondrá 58 ambulancias para atender las emergencias y traslados de pacientes con mayor prontitud. De los 2.477 cupos para nuevo ingreso en el año 2018, el tecnológico nacional Manuel Olivares ya ha alcanzado el 95% de la matrícula. Ya llevamos en un 95% ya matriculado. Ya los muchachos, el día 3 rebasamos las expectativas porque nos vinieron más de 2.000 protagonistas buscando matrícula, buscando el turno matutino que es el más cotizado, al igual que el sabatino dominical. En un recorrido por esta casa de estudio se constató la ofiencia de personas quienes llegan desde horas tempranas a matricularse en las diferentes carreras de comercio y servicio. Ya listo, solo para adentrar el 5 de febrero. ¿Cómo te haces a ti? ¿Qué expectativas? Dar lo mejor de mí y lograr pasar la carrera con las mejores notas. Me gustaría aprender y ya que el gobierno está apoyando esto, le doy gracias porque nos está dando educación, entonces es bueno que estén haciendo esto. Las matrículas iniciaron el pasado 3 de enero y culminarán el 30 de enero. Los aficionados de la ciencia y del cosmos ya cuentan con el primer museo de este tipo en Nicaragua, fundado por el ingeniero Alan Castillo Pacheco, un nicaragüense que ganó el segundo lugar de un certamen científico promovido por la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, en el que participaron científicos de 170 países del mundo. ¿Qué podemos encontrar aquí en el museo? Podemos encontrar las 7 maravillas del Sistema Solar. Necesitamos que el pueblo nicaragüense educarlo en esta materia, nuestros estudiantes que ya van a ingresar. Queremos hacer un llamado también a los colegios públicos ya que no se les va a cobrar absolutamente nada, va a ser gratuito para ellos. Castillo Pacheco obtuvo ese segundo lugar con el proyecto Tiempo, Realidad o Ficción. El astrónomo aseguró que en pocos días también estará en este museo un pequeño fragmento de un meteorito lunar certificado por la NASA. El gobierno sandinista, a través de la empresa portuaria nacional, inauguró este viernes el antepuerto Punta y Caco II, en Puerto Corinto Chinandega. Este antepuerto agilizará los trámites para importación y exportación de Nicaragua, creando las condiciones óptimas para facilitar el ingreso ordenado de camiones que llegan a las áreas primarias del puerto a retirar carga de importación, reduciendo de esta forma el tráfico en las vías de la ciudad, por lo que también se brindará mayor seguridad a la población. ¡Gracias!